Hola y bienvenidos a mi canal Perú. Luego de que Nicole Cinche anunciara que está embarazada, otra integrante de Corazón Serrano sorprendió a sus fans con esta fotografía. De inmediato le preguntaron si estaba embarazada y esta fue su respuesta. El grupo de cumbia Corazón Serrano se encuentra en los Estados Unidos como parte de una gira que realizan en la tierra del Tío Sam. Las chicas aprovechan cada espacio en el que tienen tiempo libre para salir y retratarse en los lugares más lindos de Estados Unidos. Además, aprovechan el buen clima que hay allá. Es así que Leslie Águila se retrató luciendo un enterizo con falda, que llamó la atención de sus fans pues notaban un poco abultado su vientre. ¿Estás embarazada? Fue la pregunta que le hicieron a Leslie Águila, quien respondió de inmediato negando la buena nueva a sus seguidores. Por el contrario, Leslie Águila dijo que por ahora no está en sus planes ser mamá. Ojalá Dios me dé la dicha de ser madre cuando él así lo decida. Por ahora no está en mis planes. Estoy muy enfocada en mi trabajo. Si te gustó este video dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chau chau.